El primer humano en la Tierra, como todos saben, Adán Marillón. Bueno, Boreolam lo creó de la Tierra, le puso el alma, le dio grandeza, le dio poder, le dio el mundo ante él, pero estaba muy solo. Porque estar viviendo solo, pues no tiene ningún chiste, ¿no? Estás aburrido. No es bueno estar solo, le voy a dar un apoyo, una mujer para que esté con él y empiecen a formar una vida. Y como todos conocen la historia, desafortunadamente cayeron los dos, Adán y Javá, en el pecado del fruto prohibido, que ya hemos hablado en clases anteriores que no era la manzana. Eso es un error. Si no era un dátil, según una opinión, el troc, según otra opinión, el trigo, según otra opinión. Al momento de pecar, llega a Boreolam, se acerca con Adán Marillón y le dice, ¿por qué pecaste? ¿por qué comiste? Y lo primero que contesta Adán Marillón dice, Pero no solamente echar culpas a la mujer, dijo, no solamente dijo Aisha, la mujer, por tu culpa, ¿por qué me la diste? A ver, a ver, a ver. No solamente que te di, te levanté, te creé, te doy vida, y así me contestas, la mujer te la di para tu bien, y me dices, ¿por tu culpa? Eso se llama mal agradecido. Muy mal agradecido. Bueno, ahí creo que todos entendemos que Adán Marillón actuó de manera equivocada. Y vamos a otro caso en la historia, llamado, llamados los pueblos Amón y Moab. Amón y Moab son dos pueblos que cuando el pueblo de Israel iban a cruzar por ese territorio para poder llegar a Eretz Israel al final de los 40 años, Boreolam se molestó mucho con ellos, dice el Pazuk, ¿por qué? No les dieron la atención de darles, cuando están cruzando por el desierto, hambrientos, y aunque no necesitaban, el pueblo judío tenía el man, pero digo, la cordialidad, el ser mens, el ser caballero, gentleman. Por lo menos va a pasar una persona por tu territorio, dales, no les adelantaron el pan y el agua. Bueno, dice Rabotai, ellos eran mal agradecidos. Hay una diferencia entre no ser Valhese, o sea, no ser una persona que busque el favor y no se fija quién está pasando a decir que soy mal agradecido. ¿Yo qué le debo a él? Ni lo conozco. A lo mejor no ser dadivoso, pero no soy mal agradecido, no me dio nada, ni lo conozco. ¿Qué tiene que ver conmigo? Rabotai dice otra cosa mala que hicieron, que mandaron a Bil'am a maldecir al pueblo de Israel. Qué mal agradecido, ¿cómo te atreves a mandar a Bil'am? Mira, podré ser malo, Berminan, que quiere maldecir al pueblo de Israel para que no puedan conquistar sus tierras, pero mal agradecido, ¿de qué? Si no me dieron nada, no quieren que entren en sus tierras y ya. Rabotai dice el Midrash debido a que Amón y Moab, escuchen bien, ¿de dónde nacieron? Dicen en mi pueblo es de Nenantes. Descendencia, a ver, a ver, Lot tuvo a un tío llamado Abraham Abinus. Ese tío levantó a Lot, le dio riqueza, lo hizo crecer, lo salvó, ¿de qué? De las manos de Sedón, le dio mucha bendición, vio por él y defendió a Lot a capa y espada, Abraham. Y de ahí después nacieron dos hijos de sus dos hijas, o sea, dos nietos, de sus dos hijas que pensaban que ya no había gente en el mundo, la historia no importa, y tuvieron aquí a Amón y a Moab. Y eso pasó con decenas de años antes, ¿qué tiene que ver con Amón y Moab en el tiempo de cuarenta años después en el desierto? Habían pasado muchos años. ¿Qué yo acaso estoy obligado a ser, a no ser malagradecido con un favor que hizo mi tátara, tátara, abuelo, a tu tátara, tátara, abuelo? La verdad, si no, pero de aquí se ve que sí. ¿Y qué dice Rabotay la Torah? Dice, y por eso, porque fueron malagradecidos ustedes y no supieron reconocer de dónde vienes, dice, por eso todos los pueblos tienen derecho a convertirse. Si un no yudí quiere hacerse yudí, es bien recibido. Él, también lo recibo, pero no te puedes casar con nadie. Y por eso era la famosa discusión si Ruth podría haber sido casada con Boaz o no, era recibida, se hizo y se convirtió. Pero casarse, no, ustedes casarse con los yudí no les permiten. Pero las mujeres sí. Pero me refiero, muy bien, pero me refiero a esos pueblos que son malagradecidos, no incluye a las mujeres, estoy de acuerdo, pero ellos no pueden entrar a casarse con uno de qué? o una del pueblo de Israel. Oye, qué tan grave? Porque no reconocieron el favor del tatarabuelo? Ahí sí, la verdad, no lo entiendo. ¿Están de acuerdo? Adama Rizón, ¿se entiende? Fue muy directo contra Boreola. Rabotay, más adelante, eso fue Amón y Moab cuando nacieron y pasó lo que pasó. hubo otro personaje, Paro, Paro, Paro llega a Mosé, digo, Paro Mosé, llega Yosef y le dio al pueblo de Mitzrayim todo, lo levantó, le mandó a Berajá, dirigió al pueblo durante más de 70 años, 80 años, fue un rey que duró, ya le está ganando la reina Isabel, ya le está ganando a Yosef, Rabotay, dice el Pazuk, Bayá con Melech Hadash al Mitzrayim, se levantó un rey nuevo a Mitzrayim, a Sherloyadá y Yosef. ¿Qué es Lloyadá y Yosef? No lo quiero reconocer, o sea, un mal agradecido, mal tache, entendemos. Dice Rabotay, mucho tiempo después, decenas y cientos de años después, vamos a hacer la cuenta, sí, porque las, no, no, decenas de años después, como 80 y tantos años después, llega Mosher a Benu y le dice, oye, para, dice Boreolam que por favor entiendas que el pueblo de Israel tiene que salir de la tierra de Mitzrayim, porque ahora sí llegó el momento que tienen que servir a Boreolam y dice Paró, mi asem, hace desmábeco, ¿quién es Boreolam para qué? Para que yo lo escuche y dice la Gemara, mi se cofer beto batos el javeró, basof cofer beto ratos el konó, el que empieza siendo mal agradecido con el compañero, como Paró, empezó a ser mal agradecido con Yosef, mira lo que le pasa al final, al final también va a ser mal agradecido con el que lo creó y le da vida, ¿qué relación tiene? ¿que porque yo soy mal agradecido con usted después voy a ser mal agradecido con la Kadosh Barocur? Vamos un poquito más, vamos a Adam Arishon, a Monu Moab, ¿y quién? Paró. La botella ustedes saben de que había tres reyes de la dinastía de Yehudá, el del medio, que era papá, hijo y nieto, ¿sí? El hijo se llamaba Hizkiyahu Amelach, ¿sí saben qué fue Hizkiyahu Amelach? Fue un súper rey, fue muy buenísimo, buenísimo, incluso la Gemara del Maseje Tzanerín dice que él tenía que haber sido Melech Amashiyah, si es de que hubiera Boreolam dicho que ya llegó el tiempo del Mashiach, o sea, era alguien, en su generación no había niños o niñas que no supieran estudiar las alajot más profundas, él le dijo a Boreolam, mira, hay guerras, ahí te lo encargo, no me voy a dormir, así le dijo a Boreolam, yo venir a San Jerif, le dijo a Boreolam, ya sabes qué, yo de guerras no sé, yo nomás el libro, ahí te los encargo, y qué hizo Boreolam, los mató a todos los generales, y la guerra no pudo ni iniciar porque amanecieron muertos, es que Amelech era una gran personalidad, pero desafortunadamente su padre y su hijo eran el lado contrario absoluto, la botella dice la Gemara en Maséjet Megila, cuando habla de la Megila Tester, habla de Ahasveros, por ejemplo, que te vamos a hablar de él, ¿cómo empieza la Megila? ¿está repetido, no? ¿para qué tiene que decirme Vienen así a explicarte que este rey era muy malvado como en unos minutos lo vamos a explicar, y luego dice, te voy a traer otro ejemplo, Ahas, Ahas era el papá, ¿sí? Dice, él era qué, era un rey igual de malvado del principio al fin que hizo Ahas, dice Rabotay, dice, Ahas, el rey, el rey de, Ahas, Yeshlogatlut, ¿por qué, por qué te, por qué llegaste a la grandeza de ser rey? ¿por qué Hashem dijo, no? ¿qué creen? ¿por qué Boreola manda a ver a Ahala a persona? ¿por qué él decidió? Hay una frase, ¿no? cuando te toca, aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas, ¿quién define eso? Boreola, entonces, no vamos a ver ahora las personas que están estrellados, Berminat, para nadie, Berminat, vamos a ver las personas que tienen ver a Ahas, vamos a tomar como ejemplo el rey Ahas, tenía, era rey, tenía grandeza, tenía honores, y tenía riqueza, ¿quién se lo dio? Boreola, y eso creo que lo decimos todos, ¿no? Oye, ¿por qué era Baruch Hashem? No, Boreola, como paréntesis, ¿no? Después, no sé si nos comportamos igual, Rabotay, dice que Ahaz, Maná et Israel milimudatora, Rabotay, ¿quieren saber cuál es la definición de un Rashá? ¿cuál es para ustedes la definición? Si ustedes quieren definir quién se llama Rashá, ¿quién es un Rashá, un malo, perverso, malvado, ¿quién es? ¿el que hace Averot? No, el que hace cosas malas, ¿no? Si yo estoy en mi casa, y yo solo estoy haciendo las cosas mal, no sé si me llamo Rashá, a lo mejor soy un baltaba, ¿saben qué es baltaba? O sea, tiene deseos, pero no soy Rashá, no le hago daño a nadie, Rabotay, cuando ya salgo afuera y provoco que el otro sea igual de perverso y no lo dejo acercarse a las cosas buenas y lo alejo de lo bueno y lo inculco lo malo, espérame, eso ya es un malvado, eso es Rasháut, Rabotay Ahaz llegó y le cerró las puertas al Betamidrash, no quiero que estudien Torah, ¿sabes qué? Tú no quieres estudiar, vete a donde quieras, ¿por qué me privas que yo estudie? Estudias Magdad, Rabotay no terminó ahí Ahaz, ¿qué hizo? Empezó a difundir la idolatría, no solamente que él era idólatra, difundía la idolatría, Rabotay Boreolam le manda a las personas oportunidades para poder regresar al camino, nomás hay que aprender a abrir los ojos y verlas, dice Rabotay, Ubaet Hetzarlo, y cuando Ahaz tenía, ¿qué? sufrimientos, tenía dificultades, ¿qué era para qué? para hacerlo entender, ahora llegó el momento en que reflexiones, porque su grandeza, su reinado, sus honores y su riqueza, no lo estaba pudiendo llevar a cabo porque tenía un problema, tenía enfermedades, tenía que lejar herbe, te suba, ¿no? tenía que despertar, dice Rabotay, Ubaet Hetzarlo, Hashem, Bayosef, Limol, Hashem, traduzco, y aumentó el desprecio y el Limol, el de, no, la rebelión contra Boreolam, pero Rabotay, vean, como la persona que no tiene el concepto de ser agradecido con la vida, con lo que Dios te dio, puede llegar hasta esto, digo, para O, no reconoció a Boreolam, Amón y Moab, no agradecieron a sus ancestros, a Adam Marizón, a Boreolam directo por lo que había pasado, pero este Ajaz, vivir con tantas cosas hermosas, viendo la mano de Boreolam y seguir siendo peor que antes, mal agradecido con Boreolam y dándole la patada, Rabotay, me sigo más, más adelante en la historia, el rey Ajaz Berós, que ya es el tema que estamos por entrar, Purim, el rey Ajaz Berós, ¿qué era Rabotay? No era rey como Ajaz, dice la Gemara, tres reinaron en el mundo, realmente hubo más, no importa porque la Gemara dice tres, porque también estaba Alejandro Magno, Shilomua Meller, pero dice, uno de esos tres que reinó al mundo, Rabotay, reinar el mundo, antes hablamos de la reina Isabel, es una de las personas más populares del mundo por ser una reina de tantos años y con tantas cualidades o no sé si decir virtudes, grandez, riqueza, no sé, un país, Inglaterra, el Reino Unido, ya, pero ser rey de Inglaterra, de España, de Irlanda, de Francia, digo por decir, de Europa, pero no ser rey de Asia y de Europa, y si eres de Asia y de Europa no eres de qué, de América o de Australia, Rabotay, ser rey del mundo dice la Gemara Bequipá, Bequipá quisiera en el globo terráqueo, 127 países, era un rey del mundo, Rabotay, ¿qué hizo con los utensilios del Betamigdash? ¿Alguna vez escucharon? ¿Qué hizo? Es una Gemara muy interesante en Masajet Megillah, nos usó en su banquete, porque dijo Dios ya no va a qué, a ver por sus hijos los judíos, quiere decir que reconoce a Dios, quiere decir que sabe que hay un Dios que protege y que dirige, ¿y quién te dio todo lo que tienes? ¿Por qué no pensamos? ¿Por qué no nos pasa eso? Y a Hashverosh con todo y todo después de la historia que Amán y que Mordejai y que Esther y Baruj Hashem todo sale bien para él y se queda con Esther y a Mordejai lo sube, ¿cómo tenía que reaccionar a Hashverosh? ¿Y qué hizo? Dice el Pazuk vayas en Mas, ¿saben qué es Mas? Impuestos. En eso es lo que tu cabeza está pensando, después de haber pasado por toda esa odisea y ver la mano de Dios, tu cabeza sigue pensando en cómo hacer dinero y exprimir al pueblo, ¿saben por qué se llamaba Hashverosh? Una de las explicaciones dice porque todo el que decía su nombre, todo el que recordaba el nombre a Hashverosh decía ajleroso, ya, 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 no me recuerdes de ese señor, no lo puedo ni recordar, exprimía a la gente, perdón, exprimía a la gente, col, anitzab, dorón y arras, todo el que estaba en su generación se hacía pobre porque cobraba, oye, Roji, tienes dinero para aventar para arriba, eres el rey que puedes hacer un banquete de 180 días sin parar y tú ya pides dinero a la gente y los exprimes, ¿qué te pasa? Eso es lo que sucede cuando alguien, ¿o qué? no piensa, Rabotai, vamos a seguir, dice Rabotai, hasta aquí vimos el lado, Rabotai, entonces vimos Adán, Amonu Moab, Paró, Ahaz, Ahasverosh, Rabotai, vamos al lado contrario, llega una persona llamada Abraham Avinu, Borobo, Borobo, Borobo le dice, Lej, Leja, vete, ¿por qué me tengo que ir si estoy haciéndola muy bien en este país, la estoy pasando muy bien, tengo muchas seguidores, tengo popularidad, yo nada más necesito un hijo es todo, no me tienes que sacar de aquí para ser feliz, acá el hijo no le contesta, le dice, Lej, Leja, bueno, está bien, ¿a dónde? No, no le contesto, pero lo único que te digo es que donde vas a ir, te va a ir bien, y vas a tener familia, y dinero, y popularidad, pero vete, ¿qué hace Abraham Avinu? Se va, porque es muy fiel a Borobo, porque es muy fiel pues no hijos, no dinero, no fama, y hambruna en el país donde vive, vete, no llegué a donde le pediste, ahora se va, ¿a dónde? A Egipto, llega a Egipto, le secuestran a su esposa, Rabotai, le secuestran a la esposa, Baruch Hashem la tiene, después regresa, se separa de Lot, y después los reyes, la reina de los reyes, y después, así la vida, hasta que Baruch Hashem tiene un hijo, y ese hijo le dice, mátalo, y Rabotai, ¿qué pasa con Abraham Avinu? No solamente que no reniega, sino se acerca aún más, y no es mal agradecido cuando tenía que ser mal agradecido, ¿están de acuerdo conmigo? O sea, en algún momento él podía decir, espérame, espérame, ¿por qué me pegas cuando yo te estoy dando? ¿Por qué me pegas? Muy bien, pero ahí, justamente es donde tenía que reaccionar a decir, ¿sabes qué? Ya no me pegues y no me des, no me digas que me vas a dar y no me pegues ni una ni la otra, y Rabotai, ¿qué dice Abraham Avinu? Yo voy a hablarle así a Boreola, yo voy a ser mal agradecido con quien me ha dado tanto, me ha dado, me ha golpeado la vida, y aún así que digo, yo no voy a ser cafú y tobá, quiero llegar al punto, Rabotai, que el meollo de todo es donde inicia tu sentimiento de agradecimiento o tu sentimiento de mal agradecido, quiero llegar a eso, pero otro ejemplo más, a Harón y Mosé, ¿cuál es la vida de Mosé Rabotai? Los primeros 20 años muy hermosos, vive a compara, bueno, hermosos, pero lejos de sus hermanos, Rabotai sale a la vida, ve a un mitziri, defiende a su pueblo, ¿qué le paga a Dios por eso? Escaparse de un mitziri, porque le iba a matar el rey, pero si es el bien, Rabotai, ¿a dónde llegó Mosé 60 años fuera de su casa? Solo, solo, ¿y qué hizo Mosé en esos 60 años? Empezar a adelantarse y a crecer, ¿para qué? Para ser digno, él no sabía que iba a ser el salvador del pueblo israelí, él simplemente quería estar conectado con Dios, Rabotai, cuando él logra llegar a la cúspide, le pregunta a Kadosh Baruj Hu, la mareota la amas de, ¿por qué le pegas al pueblo si están haciendo lo que tú me pediste, que vamos a salir de Mitzrayim? La botella, ¿en algún momento Mosé se revela contra Dios? ¿No has visto, no? ¿No? Y aunque cada vez que el pueblo judío se revelaba contra Mosé, Mosé iba y le pedía la semana pasada, el que hizo Mosé, le fue a pedir perdón por lo que no hizo, por lo que hizo el pueblo, porque él siente un agradecimiento absoluto con Boreola y a Harón, ¿quién se llevó el problema de los últimos 60 años de qué? De exilio y de sufrimiento del pueblo judío, a Harón, a Harón era el qué? El que dirigía al pueblo, el que recibía los problemas y los atendía o Hebsalón pero Hebsalón, llega el momento de la salida, ¿quién es el que tiene que llevar los honores y el prestigio? Él viene a Kadosh Baruj y le dijo, no mi rey, va a llegar tu hermano el menor y lo va a hacer él. ¿Qué dice a Kadosh? ¿Qué dice a Harón? No te preocupes Boreola, lo que tú digas. Berra ajá besamaj belipo. Lo va a ver y se va a poner ¿qué? Contento. Ay, pero me tenía que estar enojado con Boreola. No contento, pero él no es mal agradecido. ¿Pero cómo? Si me está pegando Boreola, ¿por qué voy a ser agradecido? Nabotai, vemos los lados opuestos. Me voy a la última, al último ejemplo para poder avanzar. David Amelech, dice el Pazuk, David David era el pequeño. ¿A qué se refiere que era el pequeño? Nabotai, David Amelech tuvo una vida peor que la de cualquiera. Dijo usted, muy sufrida. Nabotai, con todo y lo que sufrió y le podía decir a Boreola una y otra vez, ¿y por qué yo? ¿Por qué tiene que ser el perseguido pensando que es bastardo? ¿Por qué tiene que ser perseguido por su suegro? ¿Por qué tiene que ser perseguido por sus hijos? ¿Que lo quieren matar? ¿Por qué Boreola? ¿Y qué hacía David Amelech? Mismorle David. ¿Qué es Mismor? Canto. Bebor ho mi pene Absalom venó. Cuando estaba siendo perseguido por su hijo le cantaba a Dios. ¿Dónde está eso? ¿Cómo llegas a esos niveles? Y él que decía yo voy a ser malagradecido con Boreola al revés le tengo que cantar. No sé, está muy difícil. Nabotai todo viene Nabotai estos grandes personajes viene de una raíz sentirse comprometido y siempre en deuda con Dios y los otros personajes no hablo de Adán Marisón porque Adán Marisón obviamente hay que hablar por la parte pero para oh Amón Humoab Amón Humoab estamos hablando de sus tatarabuelos Nabotai uno tiene que vivir con un sentimiento de compromiso y de deuda con Boreolán en cada situación y situación de mi vida ¿cómo se hace eso? ¿cómo lo logras? Nabotai dice la Gemara el Masejet Berajot esta Gemara la traje la segunda parte de la Gemara la traje cuando fue el bar mitzvah de mi hijo fueron muchos años de lucha pero también había muchas preguntas y mucho dolor me vayan a votar de lo que dice la Gemara Danurabana vamos a ver la Gemara completa cuando una persona tiene el Zehud de ver a 600 mil personas juntas y Udín ¿dónde encuentras 600 mil? es muchísimo ¿saben cuándo se pudo verla en los últimos años? sin comparación en la Leva de Jajam Obadiah de Udín sí es correcto y hubo un Jajam muy inteligente Rabí Mordejá y Ezraji se subió cuando vio que había tantísima gente dijo no esto es una cosa única se subió a una azotea vio y dijo a ver ¿qué opinan? ¿cuánta gente hay aquí? no 800 900 había más de un millón de personas digan todos conmigo dice aquí la Gemara dice Baruj Jajam Arrazim Baruj Jajam ¿qué es Jajam? el que tiene Jajam Raz Razim es Raz ¿qué es Raz? de lo oculto ¿quién es el que puede saber lo que está en la mente de cada uno? nadie nada más quien Boreolam bendito Boreolam sabes lo que está dentro de la cabeza de cada uno así como somos de cara diferente somos de pensamientos diferentes ¿quién sabe el pensamiento de cada uno? Boreolam y es una manera de agradecer y bendecir a Boreolam Jajam tan grande que Razim ¿sabes lo que? lo que hay en la cabeza de estas 600 mil y de todo el mundo interesante Sante Boreolam Rabotay y dice así como sus rostros no son iguales así sus capacidades de mentes no son iguales viene la Gemara y cuenta Benzoma un Jajam grande llamado Benzoma Ra'a Ujulusia vio en su tiempo logró ver 600 mil personas juntas Al Gav Ma'alá de Harabay ¿dónde? en el Harabay donde era el tiempo del lugar del Betamigdash en el tiempo de las fiestas los vio y dijo vamos a decir una veraja Barujatá Jajam Arazim muy bien no, no acabé le dice a la gente que estaba con él voy a decir otra veraja Barujatá Shem lo que en Umele Ja'olam Shem Bará Col Ele Le Shamesheni que creó a todos estos para mí mire nomás que humilde ¿no? todas esas 600 mil personas Dios las creó para servirme a mí Benzoma oye espérame ¿qué es eso? es muy presumido ¿no? diría yo poco creído Rabotay dice la Gemara antes de explicar dice la Gemara que habían hay en la historia dos tipos de invitados esta fue la Gemara que dije en el Bar Mitzvah Huayah Omer ese mismo Benzoma solía decir Oreachtov un buen invitado nomás quiero invitar quiero explicar cuál es la explicación del invitado ¿qué es invitado? cuando uno dice va a cumplir con Ahzat Orhim no es cuando tengo un gran amigo y lo invito a mi casa eso es reunión de amigos eso no es invitado me refiero de Oreach la Mitzvah de Ahzat Orhim es cuando llegas al Knis te das cuenta que hay una persona que no tiene dónde comer no tiene dónde estar en Shabbat y le preguntas oye mi rey ¿dónde va a estar en Shabbat? así se queda calladito mira mi vida trártala a la casa vente con mucho gusto bienvenido llega a la casa ¿y qué? y le dice a la esposa mía trajo un invitado le hago una pregunta ¿la señora sabía que iba a venir? dice Oreachtov ahora ese invitado que es bueno ¿qué va a decir? como se preocupó este señor por mí o sea todo lo que se ocupó por mí dice mira cuánta carne mira cuántos este ¿cómo se llama? manjares cuánto vino cuántos pasteles la verdad que estoy muy agradecido y todo lo que se esforzó el Balabay nada más lo hizo por mí mira yo no sé si es todo o no pero es un mentiroso no es cierto pero la esposa preparó para la familia no para él ni sabía que iba a llegar dime no sé otra palabra pero eso eso es mentir oye todo lo hizo sí pero que todo todo lo que se esforzó lo hizo por mí o vean el mal invitado ¿qué dice? este señor ¿qué le quité? de todo lo que iba a comer la familia yo comí un pan ¿cuánto? un pedacito de pollo yo comí un pequeño de qué una copa de vino medio ya que le quité es como quitarle un pelo al gato no le hice nada hombre ¿qué? y todo lo que taraj no taraj sino para su familia para él y sus hijos ¿está mintiendo? no dijo la verdad la verdad la verdad dijo la verdad no mintió ¿y por qué le llamó malo? si dijo la verdad la botai hay un mahar muy interesante muy interesante dice el mahar la botai no dice que el loreaj tiene o no que decir la verdad mahu omer el que dice en sí mismo el cómo tiene que sentirse cuando llegó a esta casa mahu omer agradecido con la vida y con Dios y con el Señor que lo invitó oye qué increíble yo no tenía dónde comer y mira nomás nada más me llené de ver mira nomás qué hermosa mesa qué abundancia y sí yo voy a comer poquito cuánto puedo comer pero mira qué grande eres qué bonito eres qué dulce eres cómo me atendiste cómo tienes que sentirse dice el mahar que te presenta personas en la vida para darte lo que necesitas la botai todos vivimos circunstancias de alguna manera difíciles que estamos en aprietos de algo y de repente se te presentan personas que son parte de tu vida o se unen a tu vida para que las situaciones que estás viviendo se qué se faciliten no te van a solucionar todo el problema pero te facilitan el cómo llevarlo eso es Orea Ahtov ¿quién es el Orea Ahtov? el que no sabe fijarse en lo bonito que Boreolam te presenta en la vida la botai voy a me voy a eso ahora a la Gemara de arriba la botai cuando estoy viendo hasta Baxhemo un público tan grande que son 600 mil personas dice la Gemara la Gemara lo explica dice Adama Arishon no nos veamos hasta Adama Arishon mejor aunque es lo que dice la Gemara pero vamos a analizarlo en nuestros vamos a retornarnos la botai a los tiempos de los campesinos que tenían que hacer el pan no había que llegar al súper y comprar ¿qué había que hacer? había que plantar primero arar plantar esperarse con mucha paciencia regar ¿verdad? y después esperar que crees que hay cosechar después moler después amasar hornear hasta que llegaba el pan a la mesa de tu casa que tú en tus manos hiciste desde que sembraste ¿cuántas tirjot tarakti? o sea ¿cuántas cosas yo qué? yo este ¿cómo se llama? me esforcé para lograr llegar a que el pan llegara a mi casa es mucho trabajo mucho esfuerzo la botai la persona que necesitaba vestirse comprarse una camisa ¿qué hacía? tenía que agarrar sus animalitos trasquilar la lana empezar a arreglar la lana a coserla a tejerla y hasta que salía un traje y quién sabe cómo iba a salir pero así se vestían o se vestían de las pieles o de las pieles pero para lograr taparte necesitaban de mucho trabajo la botai y así la quemará cuenta varias para poder comer para poder vestirse para poder dialogar con los demás la botai poder hablar con uno que estaba en quién sabe dónde los caballos y poder lograr como se llama la carreta y hasta que llegabas al otro lugar la botai dice Benzoma en el mundo en que vive él y ves tantas personas que hay unos que te hacen el pan y te lo llevan a tu casa nada más le vas a pagar por él y otro se encargó de la leche y el queso y simplemente vas a llegar a qué a pagar por él ahí voy y la botai otro es el que va a hacer las ropas y otro es el que va a hacer el medio de comunicación y otro es el que rabotai mira cuántas personas Boreolam creó lesameseni ¿qué es lesameseni? para servirme ah pero yo estoy pagando mis servicios sí pero si no hubiera quien te dé el servicio aunque quieras pagar no lo hubieras recibido tendrías que hacerlo tú ese es un OREACH TOF y quién es el OREACH RA la botai el que todo el tiempo piensa me merezco necesito dame yo soy quien no eres tú y siempre está el yo antes antes de ver las personas que te están dando ese qué ese servicio ese apoyo dijo Benzomá no es presunción es agradecimiento a Boreolam mira rabotai qué hermosa vida cuántas cosas tengo alrededor que puedo qué disfrutar vivir y tener rabotai ¿qué le pasó a Abraham a Vinu? ¿qué le pasó a Moshe a Harón a David a Melech? ¿en qué mundo vivían? ¿en el mismo que a Haz? ¿en el mismo que Amon Moab? en el mismo mundo la pregunta ¿cómo logras tener una perspectiva diferente de las cosas para lograr ser el agradecido en la vida? la botai ¿existe persona que no tenga problemas? no existe la botai ¿existen problemas en los matrimonios? ¿y por qué existen personas que se pelean? ¿por qué existen personas que hay guerra? ¿por qué existen dificultades? la botai puse aquí aquí tengo escrito la botai ¿cuántas situaciones hay? ¿por qué viene el concepto de ser mal agradecido? la persona no le gusta sentirse comprometido con alguien él te dio pero en ese momento sé que le debo me lo quiero quitar de mi mente porque no me gusta sentirme el peso de deberle algo el humano no lo aguanta si no lo trabajas el humano por naturaleza no aguanta el sentir un peso le debo al otro hay una sensación de dificultad de agradecer uno y el lado contrario hay una sensación de mal agradecido a mí no me dio nada ya pasó hace mucho se lo hizo a mi tatarabuelo yo que tengo que ver yo que le tengo que ver yo no tengo que pagarle hay una sensación natural de que la persona no le gusta ser agradecido no nada más por el peso no me dio nada no siento que le debo es su obligación una rabotai de las tareas más importantes escuchen rabotai una de las tareas más importantes de los papás es transmitirle a los hijos la importancia y la necesidad y lo indispensable que es decirle a las sirvientas gracias a veces que dicen los hijos es su obligación rabotai es verdad díganme si no es verdad muchas veces los hijos así creen que todo es de qué de a gratis y así son las cosas espérame roji alguna vez le preguntaste a la sirvienta cuánto tiempo hace de camino desde su casa para llegar a tu casa rabotai si no iniciamos que aprendan a agradecerle a la sirvienta al papá y a la mamá a los maestros de la escuela no le va a aprender a agradecer al mundo todos rabotai tenemos ese concepto del yo que estoy yo antes quien rabotai porque ajás no era agradecido con Dios ni ajás veros ni amón humo porque la gente rabotai vive su vida el día con día pensando que el mundo les debe no le debemos al mundo cuál fue la diferencia entre Abraham y la generación del desierto porque dice el masaje de Tabot diez pruebas le mandó a Kadosh Baruj Hu a Abraham y se paró en todas pero diez veces probó el pueblo a Dios ah caray existe probar a Dios si porque si el pueblo cree que merezco diez y me diste cinco estoy enojado contigo porque yo creo que me ibas a dar diez y nada más me diste cinco pero creo que me ibas a dar diez ahí empezó el problema la generación del desierto que creían que merecían mucho más pero vivían en milagros el mal les caía del cielo vivían con una nube en frente y atrás y arriba y a los lados y los protegía pero yo creo que necesito y me merezco más Tabotay cuál es el problema de nuestra generación que todo el tiempo creemos que la gente nos debe no que yo le debo a la gente por eso no estoy agradecido con la vida y por eso los problemas son mucho más problemáticos porque no siento todo lo bueno que hay alrededor le voy a dar un simple ejemplo y eso creo que lo sentimos todos una persona por algún motivo Baruj Hashem tenía una casa grande y por algún motivo tuvo que salirse de la casa por un tiempo se tuvo que ir a algún lugar y después de unas semanas Boreolam le abre las puertas nuevamente y regresa pero en el lugar donde se fue vivía en una casa muy apretada con los muebles muy rústicos o muy digo muy así mal así y la vida no estaba tan fácil luego regresar a su casa y de repente dice oye esta base se movía nomás que casa oye pero antes decías que la casa del vecino él tiene otra casa mucho mayor y tiene coches más fríos y no pero espérame yo acabo de vivir de una situación que lo que tengo es mucho a comparación de donde estaba la botay eso tendríamos que verlo todos los días en México vivimos con muchas que en muchos lugares del mundo no tenemos no existen vayan a Israel vayan a Argentina vayan a Europa la botay no vayan a Argentina ni a Israel ni a Europa vayan a la Roma vayan al centro vayan a los pueblos y vean de lo que se trata y agradezcamos por lo que si hay la botay a veces nos enfrascamos y no somos agradecidos con las cosas hermosas que si tenemos la botay otra vez hay problemas claro desafortunadamente hay pero quien todos sin comparación para nadie una vez llegó la sirvienta de la casa que tiene varios años me practicó el papá en drogas muy mal y la mamá luchaba para sacar a la familia adelante tenía varios hijos una de ellas la sirviente y de repente nos cuenta que la madre debió una embolia y a los dos tres días falleció y a veces uno no piensa que también en las familias humildes hay los mismos problemas y a veces la gente dice ¿y por qué a mí? y a lo mejor no preguntamos ¿y por qué también al otro? y ese otro está mucho más estrellado que tú no tiene para pagar la renta o las cosas y se quedaron sin protección muchachas solteras solas papá no hay y hay unas varias hermanas ¿cómo salen a la vida? Tabotay ¿cuántos casos quieren de esos? Lo aleno Rabotay problemas hay desafortunadamente y no vamos a venir a contestar ¿cómo y por qué hay tantos problemas? ¿yo quién soy para contestar eso? pero cuántas cosas hermosas en la vida sí tienes y hay que agradecerle ¿a quién? a ese mismo que mandó el problema que también te mandó las otras cosas la veraja que sí tienes las cosas positivas que sí hay Rabotay esa sensación de mal agradecido me da pena decir es natural en los seres humanos y lo que hay que trabajar es lograr ser el buen agradecido y el positivo de las cosas que sí tenemos pero hay que trabajarlo así como hay que trabajar el concepto de alejarse de la vida falsa que vimos la semana pasada o el saber cómo reprochar a los demás y a las personas que están a tu alrededor que van en un camino incorrecto hay Rabotay que trabajar mucho el concepto de ser un no hasbe sanón kafuito va sino un mekirto va que es ir ver lo bonito que sí tienes y buscar las cosas hermosas que Hashem sí te dio y ver positivo y volver a salir a la vida con todo y el problema esa Rabotay es un trabajo de vida no es fácil y quién lo hace uno mismo y cómo lo logras con tu pareja con tu familia con tus hijos y hacer un ambiente positivo de ver lo bonito de lo que sí tienes Rabotay tristemente en la vida en que vivimos se han aumentado los divorcios y los pleitos y las dificultades y dentro de nuestras comunidades que tenemos que educar a nuestros hijos Rabotay no a todos los esposos les va a ir como la mujer quisiera que le fuera y no todas las mujeres son la mujer que el hombre cree que quisiera o cree que tendría que haber tenido pero qué es lo triste que no ve todas las cosas hermosas que sí tiene la pareja el cónyuge están viendo nada más lo que le falta y el por qué cómo logremos levantar esas familias que están tan destruidas o tan qué es lo triste que justamente las familias que más problemas tienen son las que más levantadas están las familias que más posición económica tienen son las que más rotas están claro porque hay algo que los une los valores los principios el amor el niño el prestigio la familia no es así tenemos que ser quienes contagiemos ese tipo de conducta ese tipo de fe ese tipo de agradecimiento a la vida y a las cosas y verlo bonito pero no olvidemos el que empieza a ser malagradecido con el de al lado al final va a ser malagradecido con quién con la Cador por la vida que le da no demos por hecho no demos por hecho las cosas aunque nos van de siempre lo mejor pero mientras estemos con todo lo que tenemos lograr disfrutar de la familia de la verajá y de las cosas que Shem te da el día con día una vez me dijo uno de Share llegó caminando y dice Jajam qué lindo día así hasta los pajaritos se oían y respiraba uno bonito ¿quién agradece de eso? del respirar y de agradecer porque hoy es un pajarito cantar pero ya no lo disfrutamos y eso te va les voy a decir con esto termino ya se me acabó el tiempo pero quería ampliar un poco más ¿saben Rapotay por qué a veces somos malagradecidos? porque creemos que el estar agradeciendo me va a generar tener que dar 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 al otro ¿saben cuál es la realidad? que entre más le agradezcas y le des el otro te va a dar más a ti eso es obvio pero la gente no lo ve así y si tú le agradeces a Boreolam y le das a Boreolam lo que él te pide él te va a dar de qué te va a dar el triple pero demuéstrale que eres agradecido con él con esto termino el ejemplo tan famoso puedes dejar con dos cosas el ejemplo tan famoso con la persona que llegó su papá le dice a su papá papá mira mis zapatos ya están todos rotos ¿por qué no me has comprado otros? perdón hijo no sabía que ahora le gritan a los padres no te preocupes mañana te llevo a comprar otro llega el hermano dice papito lindo mira mis zapatos ¿sabes cuántos partidos de fútbol ya jugué? y gané y metí goles por los zapatos que tú me compraste y ¿sabes cuántas veces ya caminé a la escuela y fui y vine Baruj Hashem no estoy descalzo por los zapatos que tú me diste papi ya se me acabaron ¿me compras otro? mi rey te compro dos claro pero ¿de dónde viene? por ser agradecido o mal agradecido termino con esto ayer me llegó un whatsapp hermoso dice que una mamá llegó con su hija dice oye hijita tienes dos manzanas y ya mordiste una ¿me puedes dar por favor la otra? ella quería ver hasta dónde quería su mamá no pensó mucho agarró la segunda manzana y la mordió dice mamá ten esta la mamá estaba muy triste ¿cómo la mordió? ¿le da la mordida? ¿no le puede dar la entera? mamita es que esta está más dulce y quería ver cuál estaba más dulce de las dos y por eso la botella a veces nos dicen las personas cosas y lo tomamos a mal mejor pregúntale a qué se definió no luego luego vayas a la contraria tanto te ha dado no seas en este momento ¿qué? malagradecido y te pelees por una tontería a lo mejor pregúntale qué pasó la botella ¿cuántos años de la vida se van a la basura por un pequeño pleito? hay hijos que le han dicho a sus papás ya no los quieren volver a ver verme nada ¿por qué hubo un pleito entre ellos? y todo lo que tu mamá y tu papá vieron por ti la vida la vida ahora todo se vio a monu moab no podían despreciar lo que hicieron ¿quién? los tatarabuelos tú vas a despreciar lo que hicieron tus padres la pareja tanto hemos dado uno por el otro hubo una situación ya todo se fue porque la parnazana no está yendo muy bien todo se cayó en vez de enfrentar la botella y esto es la esencia de la persona que tiene que trabajar positivo les repito de manera natural somos al revés pero si trabajas lograrás formar la familia hermosa y trascenderás para que las futuras generaciones vivan siempre agradecidos con la vida y con Boreola muchas gracias